Les tengo que contar una sorpresa a estos dos, no saben dónde van hoy Sé que no es para conocer a nadie Nos va a impresionar O sea, no tiene sentido Os doy una pista más, uno de los mensajes que me ha puesto esta mañana es Igual podemos quedar a las 2 y cuarto Y trato de ser breve en la comida con el embajador de Irak Bro, ¿con quién estamos quedando? Con Joe Biden Don Daniel, Don Daniel Don Daniel Nos va a dejar entrar a la asamblea de la ONU Para que grabemos un vídeo Promocionando lo que queramos La asamblea de la ONU Aquí se han sentado todos los presidentes, jefes de estado del mundo Y en ese lugar han hablado igual todos los jefes de estado Hasta el rey de España Estamos en la Unidad y tengo un mensaje muy importante para ti Eat peace Con mucho gusto, Neil Recibiré No, no, no ¿Cómo nos podríamos llegar a acercar todavía más? Estamos tratando de que vuelva al restaurante Que él venga a visitarnos de nuevo Mr. Peace pasa trabajando Claro Pasa haciendo sus vídeos todos los días Todos los días Y es un chico trabajador Él es una muy buena persona Ya le tengo una idea para mañana Bueno, pues vamos a testear ya por fin La calidad verdadera de la ropa de mil seis Al... Claro de salir de la camiseta Sí No, meto veinte, tío Quince, quince, quince Mete diecisiete, brox Cálculo yo Da igual Diecisiete Brox, siete más cinco van a hacer falta seguro Doce Y secadora Doce más la secadora Espera, a ver si carga Secadora, sí Dieciséis euros va a ser Te dejo la tarjeta aquí Ajá Quince pavos Un tight, un tight Muy bien, no sale nada Ahora sí Vending Tenemos one tight One tight Vale, muy bien One Downy Y ahora le echo esto por encima La vamos en frío, ¿no? Calor normal, veinte grados o algo así La ciudad loca, ¿eh? Buenos días, amigos Bienvenidos al día nueve De veintiún días para conocer a Mr. Peace Creo que es el día nueve ¿Es el día nueve? Hoy es el día nueve Qué locura, ¿eh? Niveles ¿Cómo? Niveles de motivación He visto un tuitillo que no me ha gustado mucho, ¿eh? El de es imposible, ¿no? Yo creo que no lo vamos a conseguir, pero bueno Pero bueno, la gente está confiada Lo que me mola es que la gente confía incluso más que nosotros Ya, ya, ya Istambul Misho ya se pegó en la primera lloradita del día Lo sorprendemos con un duro mal volver Si te sientes mal por haberle jodido, se lo regalas No, si le ha jodido que le haya dicho Sacamos una foto más tarde en vez de ahora El problema es suyo, no mío Se ha enfadado a mí, ¿por qué? Porque no nos queríamos dar una foto Y queríamos desayunar Ya empezamos con las... Toco, toco Nueve días Y no estamos sin dinero Estamos en un viaje normal Pero bueno, vamos allá Ay, 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 ay ¿Cómo que hay para desayunar un Ben & Jerry? Decore Otro de mint chocolate cookie Bueno, vamos a pedir Estamos en un deli Un deli, por si no sabéis lo que es Que tampoco sé definirlo muy bien Es como si fuera un... Como un chino en España, ¿no? Un bazar... Un bazar no Pero es de comida, tío Dele Ali Ah, hay un gato, bro Hay un gato aquí Hola, mi hombre Hola ¿Por qué estás aquí, señor gato? ¿Te buscas? ¿Te ayudas a buscar? Bueno, la diferencia de los delis Con un sitio de... De conservas en España Es que no sé qué nombre tiene en España Es que hay comida al momento Normalmente, pues, tienen los bagels estos Que son como los donuts salados Con el agujero en medio Pero también hay algunos especializados Por ejemplo, aquí Están haciendo un bocadillo ahí De bacon De pastrami De no sé qué Vamos a pedir de comer Yo hago un sándwich de bacon y queso Y alguna salsa que recomiendes también ¿No huevos? No, sin huevos Solamente bacon y queso Bacon, queso y alguna salsa... Al de pastrami se le pueden chupar huevos Vale, vale, vale Agüita No, me la ha pillado por seanito ¿Quién? ¿Quién? Me llama el maestro A ver, sorprendeme Ah, que he hablado con Ves Que dice cuando queréis ir Sí, hombre, claro ¿Estás en Los Ángeles? Sí, estoy en Los Ángeles Bro, o sea, nada es imposible ¿Tú crees que yo voy a ir con el pensamiento De que no es posible? Nada es imposible ¿Te lo has escuchado, Ángel o no? Lo has escuchado Nada es imposible Alex, estoy jodidísimo No confío en absolutamente nada ahora mismo Lo que tienes que confiar En el momento en el que pierdes Es cuando te rindes No cuando te caes Me acaba de joder la vida Bro, mañana te digo a ver a qué hora llegamos Y nos vemos en el aeropuerto Y yo funciono Qué grande es Sí, sí, sí Qué grande es Te voy a pillar un kebapa misho Sí, por supuesto ¿Eso es posible? Sí, podemos mezclar Este es el kebab del perdón ¿Cuándo ya le va a regalar un kebab a misho para hacerle feliz? Sí Un kebab y algo más Un squeak bebible Miso es muy de probar cosas Miso si le jugo de guayacumba Lo prueba de primera Miso vendría aquí y le diría Sí, méteme esto 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 El kebab de la reconciliación va a ser Vamos a rayar un poquito a misho Antes de darle la sorpresa Vamos a llamarle yo Dile bro, ¿por qué no limpias? ¿Por qué no has recogido la lavadora? ¿No pillasteis la lavadora? ¿Qué? ¿Cómo te va la lloradita a misho? Bien, bro ¿Sí? Sí Sí ¿Sigues jodido? Bastante ¿Pero por qué? ¿Por qué? Claro ¿Por qué se picó? ¿Por qué te picaste? No se picó, tiene un mal día Porque a ver, ¿cómo comenzó tu día? Comenzó bien, pero ahora es peor Pero sigues llorado Porque no quisimos sacarnos una foto al momento Vas a seguir llorando todo el puto día Qué llorón, ¿no? Te trajo una sorpresa Para que se te pase el pique Un moment and view Para que pruebes Poco a poco Un squeak bebible Para que se te corte la barriga Está muy bueno Ojo Una combinación Y un puto kebab ¡Boo! Es lo que necesitaba Tienen las salsas aquí Lo que pasa es que esta salsa tan liquidilla Se llama salsa guarungongia ¿Puedes probarla? Y guanabú de safraga Toma Es chilena esa salsa Eso te va a gustar Así que ahí tienes tu bolsito de Istanbul Kebab House Y yo de ti lo comería ahora caliente El bacon con queso es demente No me jode Se ha ido Se ha ido Justo Kebab de mosca Que asco Voy a enseñar uno de los tiktoks Que más me han gustado Hasta el día de hoy De los que habéis hecho Miguel si ves esto eres un puto jefe Además lleva una camiseta de milkshakes A partir de este vídeo Tu canción va a ser la otro de los vídeos ¿Ok? Vamos a poner tu canción de otro Se ha reducido una talla de toda la ropa que hemos lavado Por la secadora más que nada Mira la que he recordado Me va de top Es que se lo hemos dicho Vamos a ponerlo a poca velocidad Y nos ha dicho la chica No, ponedlo a tope Estos son las velocidades Y nos ha dicho ponedlo hot No, o sea Las secadoras cuando lo pones a tope Se encoge todo Padre lo ha vuelto a decir Padre volvió a tener razón Las secadoras se ponen siempre en low El lavado frío Se ve que fue ayer a Times Square Si, fui ayer pero no lo encontré Era antes de ayer Si, porque en el TikTok vi que decía Hace un día y decía Mañana los veo aquí El Twitter Por la peli que te has montado El Twitter Este Oscar es para ti Por el mejor guion del año Por las secadoras que te contaste Ayer Gracias Solo llegó Tres días tarde Por cierto he actualizado el gorro He añadido pines de los Bueno, pins De la MrBeastburger Yo ahora mismo necesito codo Codillo Codillo de trabajo en eso Necesito codo urgentemente Neil, remata Buenísima Buenísima No, es que he reaccionado tarde Pero que ya me cargué el gorro Guaña, remata Ah, no me has dicho remata No lo has dicho Vayaste fuera Vale, caraco Para hacerle un caraco a MrBestia A Viz le voy a clavar Está el caraco Que va a flipar Pero en colores Otra vez haciendo el mongolo O sea, si veis un andamio aquí Decídmelo O sea, han dado la vuelta Para no pasar debajo de un palo Escúchame Es como no pasar debajo de una rama Puta madre no te explico Lo de mejor prevenir que curar Exacto Imbécil Yo toda la semana Si te vale café Mil Coffee and donuts Tiene buena pinta A nadie, pero bueno ¿Tienes un codo? Oh, el gorro de milkshake No, eh Yo quiero un latte normal No, papá ¿Tiene la oportunidad de estar sin el codo? Sí, puedes agregar el codo Ah, ok, perfecto Yo estoy desanimado ya, chavales No veo avances Nos ha fallado el contacto de Carl Al menos no responde O sea, no va a responder, yo creo Vamos a tener que pensar Alguna manera de... No sé, tío O sea, me jode como que... Perder un día, entre comillas De no avanzar Necesitamos chupar más p*** O sea, hay que coger el p*** de mi servicio Y chupárselo bien Y mira que ya lo estaban haciendo bien, eh Pero... ¿Qué ha pedido un coffee? ¿Qué ha pedido? Un waffle, ¿no? Se ha acabado de marcar un coffee ¿Qué es café con waffle? Thank you El auténtico café Coffee waffle ¿Coffee? ¿Chuparate caliente? Sí Hot chocolate Very... Uff, está bueno el café, eh ¿De café? Ojalde, eh Igual el de pistacho tuyo te gusta Ha molado mucho el mío, es muy bueno, tío Pistacho latte ¿Vuelve? ¿Qué tal? El mío está muy bueno, eh Uh, it's a real cowboy ¿Huele bien? El tuyo es pistacho latte El mío es pistacho latte Hostia, qué locura Está buenísimo, ¿no? Está muy bueno, eh Está muy rico, pero ¿dónde está el pistacho? Bueno, me he... Le vas metido aquí a un buen cowboy ¿Con helado? Mmm... ¿Estás bien, son? ¿Estás bien? Estío, está llegando Me ha quemado muchísimo aquí O sea, he notado que... No sé A ver, hazlo así Hazlo así No, no, no Tócate el hombro con la mano así Que sí, que sí, que ya me la sé Con los dedos por fuera, sí Venga, lo voy a hacer por vos Ah, vale, hazlo así, hazlo así Ayyyy Ayyyy Chavales, hoy es día de redes Escuchad esto Somos tres amigos Queremos conocerte Hola, Mr. Beast No, 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 no Hemos construido una escultura ¡Qué locura! Es increíble Mira tu estatua De salsa ranchera Bro, qué locura Qué locura Es increíble Bristock se llama el tío Acabo de ganar mil pavos Bro, Bristock Bristock, eres el uno Oye, chavales Estamos un poco de capa caída Porque no hemos tenido interacción De nadie O sea, las conexiones No están funcionando Esto es a lo máximo Que hemos llegado Yo creo que podemos ir a por Cristiano o Romal A día de hoy pienso que es más fácil La primera idea fue Messi Luego saltamos a Mr. Bestia Y en nuestras cabezas Iba a ser tan fácil Que luego iríamos a por Cristiano o Romal ¿Os acordáis? Vale, la idea original Al final del 21 días Era conocer a Messi Pero dijimos A Messi creemos Que llegamos más rápido Porque al final Tenemos como más links directos a él Pero lo de que nosotros pensásemos Que conocer a Messi era fácil Que era No, ya, obviamente No, no tengo a Messi ni a Panza Pero Pero en nuestra cabeza estaba Que íbamos a conocer a Mr. Beast Vía 7-8 Y nos íbamos a ir A por Cristiano o Romal Pues fíjate lo que te digo Yo creo que es más fácil Conocer a Messi Y digo porque Con contactos Puede decir Vale, puede venir a mi entrenamiento Y conocerme Aunque sea 5 minutos Sin embargo Mr. Beast Tiene que decidirlo él Como que no tenemos un contacto Nos ha fallado el plan Rubius, Carl Carl, Mr. Beast Mira Esto es un esquema ¿Vale? Cuchu Cuchu que vedita esto Sí, Carl se va a morir Cuchu Aquí voy a poner un esquema ¿Vale? Cuchu pone una mierda aquí Aquí está Rubius ¿No? Aquí mi Instagram Y este de tomar por culo Y está Rubius aquí Y Rubius nos ha dicho Que vayamos aquí A donde Carl Pero Carl X Carl ha fallado Entonces nosotros Nos devolvemos atrás ¿Vale? Y ahora tenemos que tomar otro camino No, pero no atrás Aquí está Rubius Aquí nos devolvemos Porque no vamos a llegar a Rubius Otra vez Claro, claro Por delante de Rubius Quedamos Un punto de quien hay que chupársela Hay mucha gente Hay que chupársela Vale Yo tengo un plan Que no estaba previsto Bueno, un plan Lo de Guantar Eso se la pela Vale Imaginaos Le hablamos a Luzu 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 Que yo no he hablado con él Y que Luzu le llame a Mr. Beast Y ya está Para llamar a Luzu No, yo no tengo el móvil de Luzu Yo he hablado con él en persona Pero no tengo su móvil Yo igual en persona Yo igual Pero de alguna manera Ampeter Luzu Por ejemplo Yo que sé Ampeter Luzu Luzu, Quackity ¿No? Si, es la verdad Quackity está enfadado con Mr. Beast Pero yo que sé Que nos dé un contacto Bueno, a ver Eso nos han dicho Su chofer, bro Eso nos han dicho A lo mejor no está cabriado A lo mejor son mejores amigos No lo sabemos tampoco Yo insistiría a Cal Más Por otra vía No, bro Estamos siendo unos pesados, bro O sea, hay una línea muy fina De unos acosadores ¿Dónde está la línea? Ya la hemos cruzado No, pero dibujala Estamos aquí, bro Estamos aquí Vale La cosa es llegar a través Hay que decir una cosa Que la gente no sabe Ojo, eso es importante Podríamos ir a la mala Y no lo estamos haciendo O sea, lo que no queremos es Ya, a ver Es que es apenas tanto No, pero eso es Eso es de acosador Absoluto Porque hay gente Que nos está pasando La historia de Carl Y dice Carl va a estar En un meet and greet En Kentucky El domingo El domingo Pero no En Austin No podemos ir A donde Carl Y decir hola Somos nosotros No O sea, tienen que llamarnos Ellos Tienen que decir Vale, sí queremos Si conocemos a Mr. Beast Tiene que ser Porque Diga, vale Podéis venir 10 minutos A verme Y os piráis No vamos a ir A pillarle Eso es lo que no queremos A no ser A no ser que Mañana Claro Por ejemplo Le veamos en el partido De fútbol que hay Sin querer Igual está ahí Le veamos Y ya está Bueno, la gente va a saber Que mañana vamos a ir a un partido Pues básicamente Mañana vamos a ver a Messi Juega el New York Red Bull Nosotros vamos con el New York Red Bulls Por supuesto Red Bulls Red Bulls Red Bulls Mañana vamos a ir a ver el New York Red Bulls Contra el Inter de Miami Donde juegan Busquets Suárez Jordi Alba Y Messi Charles nos acabamos de dar cuenta Sin querer Que Sergio Busquets Siga a Mr. Beast ¿Por qué Sergio Busquets Seguiría a Mr. Beast? No lo sé Vamos a mostrar una cosa Por nosotros no Vamos a darle a Mr. Beast Y a ver si sigue él A Sergio Busquets No, creo, no creo Sigue una cuenta que se llama Get up at 5 a.m Despierta Despierta Este tío Le va a pegar una paliza El día 21 Acabo de poner un tweet A Busquets A Jordi Alba Y a Luis Suárez Mañana vamos a ver El New York Red Bulls Inter Miami Jordi, Sergio, Luis Haced historia No os cortéis Le hablo a Reggie Reggie Long Yo creo que sí Que es hora de llamar Al maestro El comodín Reggie Cuidado A Reggie le mola Poder ayudarnos Seguro Reggie sabe que yo Le tengo que llamar En algún momento Sí, sí, sí Tiene toda la pinta Además, ¿eh? No, no, Reggie Long Está durmiendo ahora mismo Está sobando Está en Dubai Son las 4 de New York Son las 9 de España Son las 5 de la mañana De Dubai Tiente ejercito Pero nos pillamos una navaja Por si Por si encontramos a Mr. Beast Por si le conocemos Tú que entiendes así de moda De gorra de Carhart ¿Qué me dices? El verde fosforito El azul El verde aquel O el... El negro, Juan No me gusta negro ¿No te gusta negro? ¿Cómo es esta, señor? El verde es el más negro Ah, mira, habla español El jefe ¿Cómo es esta? Voy a ver Voy a ver Porque he cerrado como 5 minutos Ah, cerrado 5 minutos Yo te voy a comprar Seguro Mira, el gorro, bro El verde Vale, Juan Te recomiendo ese de ahí ¿Cuál ponen los gorros? El de... El de... El de... El de 29 o 29 Aguanta, eh Bien Ojalá la oscobra pegue como Neil, eh Porque pega bien Y yo quiero un buen combate Ah, dale, caña Pensábamos 29 o 29 Quierele para el gorro Mensajito, eh Mensajito del rey Estoy en el avión que vengo de Dubái Hermano, dame una hora Bien Ok, sin Dios ¿Qué quieres? Venga, esto, dámelo No me lo dejas a 30 ahí, ¿no? No, no, pues siempre sigue Venga, va, enróllate ahí un poco ¿Tajeta? Venga, va Un español aquí de tal Enróllate ahí, un 30, va 35 Ni pa' ti, ni pa' ti Un 45 ¿Te lo ha subido, Kiko? Syntax, Syntax para ti, Syntax Bestia Bestia ¿Cuánto le vería? 70 75 No, 35 o 99 Bien, bien, bien Con permiso Y sin él, hombre Gracias A usted, jefe Catalan No, 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 gallego, gallego Grand Hale Te quedas súper bien, bro ¿Estás contento con los 40 pavos que te has gastado? Estoy jodidísimo, bro ¿Va la clava así o va la clava así? En los comentarios Que te queda como muy embutido, ¿no? Vaya, es un chavicillo Mira Estoy a punto de meteros un ostión a cada uno que podéis flipar Mira cómo se le marcan los morros Quiero ir con ellas, tío Yo igual Me han hecho un pío de 75 segundos dando vueltas, tío Soul, tío La entrada española Es un bad boy Es un chico malo Porque hay una barrera que si pagas te abre Fuck Si no Porque pagas eres un pringado Fuck No tienes que pagar No estás en contra de la ley Yo tampoco, pero No pasa nada Con ese gorro no puedes saltarte las vallas, ¿eh? ¿Qué gorro? De policía, cabrón Ahora, ahora, ahora Estamos viendo la parte del Soho, chavales Que es donde están todas las tiendas y la parte como más pija y eso Pija me refiero a rica, ¿vale? Como que, bueno, veréis Las tiendas a las que iría Baikalitos, básicamente Yo ya empiezo la campaña anti-mister-biz ¿Ya? Broca, ¿no? Yo ya empiezo la campaña anti-mister-biz Mañana, tí, ya acabéis servido Yo ya empiezo la campaña Se acabó el buen rollo Se acabó el buen rollo, tío Ya no somos buena onda, tío Kings Cross Anevinio es el rey ¿Cómo? Soul, lo veis o no lo veis No Esto no va de homosexuales, gays No va de heterosexuales Personas que son rivales Por eso lo que sabréis Y lo que no sabréis Cuando daréis Cuando penséis Y encontréis Que es lo que os merecéis Que es lo que sabéis Y lo que obtenéis Cuando conseguís algo Conéis empeño Por eso yo nunca, hermanito, frunto al ceño Porque todo lo que aprendo Yo me lo quedo para luego A mis hijos yo le enseño Yo le enseño Aquí está lleno de tiendas vintage Está también una tienda de zapatillas Muy famoso que es Fly Club Pero no podéis entrar Porque está dentro, ¿vale? En plan detrás de los andamios Entonces mejor no vengáis No, no, no Os paso vídeo y eso por WeTransfer Mira, mira esto Gente is hitting ¿Qué haces hasta, bro? Estamos acercándonos a Mr. B Cada vez lo tenemos más cerca, chaval Hay un placer Cuidate mucho, guapo Un placer Let's go Estamos en la 12 con Broadway Vamos a ver si hay chocolatinas De Mr. Beast Yeah Let's do it Come on Come on Mamacita No, no, Mr. Beast Solo Mr. Beast Olvídate No, Mr. Beast No, I feel the balls Así que los tiro todos al suelo No, Mr. Beast In this area No hay, tío Mr. Beast Where you at? What you doing? Buah, son de las nuevas Nice, please Estos son los que ya no promociona Por un problema o no sé qué movida ha tenido I'm sorry, Mr. Puto Sol no para, eh, tío Sol, comes mucho, bro Comes mucho, estoy cabrón, eh Te doy el paso, te doy el paso Sí, chaval, es una cosa Tienes que salir por el mismo lado, ¿vale? O sea, si yo entro por aquí Puedo salir otra vez por aquí No pasa nada Hi, thank you Ah, qué locura Es una idea que me recomendó Rellsville La última vez que vine aquí en Nueva York Y estaba cerrada, tío O sea, la última vez que vine Estaba cerrada Es la polla, sí, sí Pero mira esto, mira, mira Las clásicas de la WWE, bro La de Steve Austin, Goldberg Tío, aquí hay de todo O sea, hay grupos de rap De rock Mira, de Metallica ahí Qué locura Es increíble Es como un museo que tienen aquí en Estados Unidos Me gustaría ir a verlo, eh Ah, vale Es la pera, me dice Momento reguilon Me ha dicho que le llame y ya ¿Qué pedimos? Busquets 50.000 euros 50.000 pavos, algo más Busquets Jordi Alba O Mr. Beast directamente Algo que nos acerque más a Mr. Beast Ha llegado el momento, tío El señor Tú sabías que iba a llegar Oh, no Hemos llegado a Peter Ya está Acabamos la serie Queríamos conocer a Peter Queríamos conocer a Peter A ver, tu relación con Busquets ¿A qué nivel está? De estar dos días en la selección Jodiendo, eh De la selección ¿Con quién tienes mucha relación Que pueda estar jugando en el New Yorker En el Red Bull? O Inter Miami O en el Inter Miami O el Inter Miami El objetivo es Mr. Beast, bro Lo que pasa es que mañana Vamos al partido este Del Red Bull New York Contra el Inter de Miami Ahora mismo dónde estáis Estamos en Nueva York Que tengo un nuevo contacto en Miami Que es un amigo mío Es el que Tengo que le traen con él El que hacer todo el tema de los cheers Con Jordi, Alba, Busquets, Messi Todo eso Entonces va a los partidos del Inter de Miami Va siempre Va siempre Entonces es un contacto el cual Os podría pasar ¿Y para qué queréis llegar ahí? O sea, mañana crees que va a estar en el partido Si es en Miami, sí No, eso no es en Nueva York No, es más complicado Chungo, ¿no? No, hay algún que diría 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 Vente, Sergio, por aquí Que los precios están hinchadísimos Es la tienda de reventa más cara de absolutamente todo el mundo O sea, ningún sentido No, una Jordan que igual podéis encontrar por 300 Está aquí a 700 Mira, estas son las de Travis y Scott Que las tienen como si fueran churros, tío Todas estas son de Travis Y las azules, estas también Las netas de estas que las regalé una vez en la secta No sé si os acordáis ¿A cuánto se puede conseguir esto en tu web? Welder tiene una web especial 2560, mira No digas el nombre de tu web Solo di que tienes un plug Tengo un plug Eso es Un contacto Un contacto Esto Que no nos puede acercar a MrBeast, pero Por 22 euros las tenemos Las Brian Esta zapatilla O sea, las Kobe nunca han tenido reventa Porque son las zapatillas de básquet Las zapatillas de básquet de juego actuales Nunca han tenido reventa Cuando Kobe murió 2500 pavos, bro Es una locura Recomenzo Tenemos unas Kobe ¿Cuánto cuesta esto en tu plug? Kobe clásicas Por 2500 Bueno, está bien Pero Le corremos la coma Una vez a la derecha 25,00 Estos son La segunda zapatilla que sacó Kanye Es con Louis Vuitton ¿Esto? Esto es la segunda que sacó con Louis Vuitton Primero fue Babe Y luego sacó con Louis Vuitton Son las Baicas, ¿no? Las Charlies Las Charlies Las Charlies Y luego Las Charlies son las bajas Es pobre Vale Esto es la tercera zapatilla Bueno, el tercer modelo Porque antes de eso sacó otro color Esta es la reta October Aquí empezó todo El mundo Yeezy Empezó con esto O sea, como impacto ¿Y las McFly? Estos son del Alpha Literalmente es la zapa del Alpha, bro Esto cuesta de 25 para arriba Sí, depende de quién Qué barbaridad, tío Mira, bro Mitch, me das aprobación Me molan estas Son de Drake Ya, por eso Pero no es fea, ¿eh? O sea, que es decir ¿Sabes de dónde viene esto? Esto viene de una... No es cara 217 dólares, ¿eh? Si no me equivoco Esto viene de una... ¿A qué? Una Fly 95 Esto jugaba... ¿Jason Kidd jugaba con estas? Yo creo que juegaba Jason Kidd con... Yo creo que sabe todos los datos De las zapatillas, tío Esta zapa me fliparía para ti Te lo digo de verdad, ¿eh? No es broma No es broma Pero que no es coña, cabrón Son las Wells Brothers Está tocándome los cojones, ¿eh? Dame, pero son guapas Esto por cuanto lo sueltas tú en tu plug Es un analizador La gira, dale De 20 Él juega con las comas Me da hecho que juega con las comas Díselo, Neno Dime... El 33 Dime la diferencia ¿No hay? No, no, son iguales Las Jose y las... Las Yesu Tío, es una locura El software como viste la gente Hace mucho frío Me la suda como vaya la gente A nadie le importa como viste la gente ¡No! ¡Bum! Lo que le importa es como viste esto ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Agáete, 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 agáete A ver qué visualiza mío Hoy, hoy Jugos y suerte Voy a por un electrolit cero de jugos ¿Pero de sabor de qué? Este es de banana y strawberry ¡Ojo! Vale Y he decidido ir a poner un suerte de coco con zinc Vaya, valoración de hoy Es un nombre que no tiene miedo a probar cosas Está a un nivel que en mi vida había visto, a nivel de probar cosas, tío. Le vamos a llamar Estradivarius, de lo probador que es. ¿Te acuerdas que te dije, atenta cómo va a pillar kombucha? ¿Qué crees, kombucha, tío? Es pa' la tripa. Aquí está buena la kombucha. Es pa' la tripa. Kombucha de pomelo. Es que yo no sé tampoco lo que es, pero está bueno. Pa'lante, pa'lante, coño. Que nadie te quite los sueños. Tú pilla la kombucha de pomelo. Métale. Casi me da algo cuando aparte dijo... Kombucha de pomelo. Hostia. Tío, es precioso. El Rottweiler francés no existe. Meilander. El Rottweiler francés. Guayas, guayas, guayas. Cabrón, ¿por qué lo ricas, tío? No, 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 no le voy a joder. Lo voy a lograr, ¿eh? Va a pasar por un andamio sin darse cuenta. Porque no está en tu crew, tío. No está acostumbrado. Sois unos comecabezas. Jamás te dejaré, jamás te dejaré. Yo lo juro. Yo soy unos pecas. De tal forma sentré por la mitad, ¿no? No, no, que no. No, que no, que habías entrado y ya está, fin. Tengo un frío de la hostia, ¿eh, chavales? Nos queda una tienda más o algunas más. Tenemos Supreme aquí al lado. Bueno, ya por hacer tiempo, tío. Hoy día Tristón, la verdad. Ya el tiempo no ha acompañado desde el primer momento. Con esto es una brand-ra Supreme, chavales. Creo que ayer había drop, bro. ¿Y The Mythics? Hubo ya hace el maletín. No, pero ha habido el stock. Hay el stock. Es verdad, link es la descripción. Y por un euro te puedes conseguir la participación para el lingote del 0-12. Un link de Insadambe Misho. No sabéis el frío que tengo, ¿eh, chavales? No os lo imagináis, tío. La única punta es que en Surpime, en Supreme, en Supreme, no se puede grabar. Voy a intentar grabar en Disimulado, pero seguramente no me van a dejar. Pocas veces que he venido son súper rancios, tío. Pero Soul los defiende con todo su corazón. Soul, di algo... Di algo... Algo positivo, ¿verdad? Algo positivo. Algo bonito. Creer en vuestros sueños, chavales. Se pueden cumplir. Os quiero. Estábamos hablando de esas escaleras, chavales. Y es que aquí en Estados Unidos, si tocan esas escaleras, rollo, si nos colamos Misho, Guanyar y yo, los que viven dentro tienen permiso de pegarnos un tiro. ¿Qué te parece, Yuveso? Yo iba a aportar algo, pero no tengo nada que aportar. Y son básicamente por si hay un incendio, son de emergencia, por si te quieres... Y luego también saltar de ahí abajo. Ojo, eh. Ojo, piro. No, no, esta escalera que ves larga, hace churru, bro. Qué guapo, bro. Sí, sí, sí. Hace mucho frío. Un caracu... No, no, pero... Un caracu light. Un caracu light es para calentarte. ¿Vale? ¿Por el otro lado? Sí, por el otro lado. Sí. Vale. Frío, bro. ¿Cuánto puede valer esta chaqueta, bro? 450... No es tan cara, ¿eh? No es tan cara, lo que pasa es que me raya mucho el suprimen grande, tío. Qué guapo. ¿Pero alguna de estas te mola de chaquetilla, bro? No, bro. Y esa mierda, la de Gore-Tex esta, ¿no? Esto te pega a ti mucho, por ejemplo. Lo que pasa es que es sin más, ¿no? Pero es sin más. Es demasiado básico. Me encantaría... Es que no me va a abrigar esto, tío. ¿Tú crees? No, esto te va a abrigar. La bomber es lo que más te va a abrigar. 100%. Te la aseguro. Ahora sí, te apetece... O sea, quiero decir, esto te lo puedes comprar por 50 pavos en una tienda militar. Igual. Ya, ya, ya. Igual, bro. A ver, no es cara, no está tan cara, pero igual no me... Es que no, bro. No me... Ninguna, ¿no? No. A ver, esto mola. Bueno, rarilla. 38 pavos, bro. Está bien. Me gusta la combinación de colores, verde y de... O sea, me rayo un poco en la forma. La forma. Tiene que apretarla. Rarilla. Mira, ahí zapatillas colgadas. Está aquí hacía la cola para entrar a su print porque él llevaba vape. Y además, si llevas milkshakes, también te matan. No. Compran milkshakes. O sea, no tiene sentido nada de lo que haces. A ver, me iba a pillar un gorro o una gorra o algo, pero es que llevo todo el día esto. Y pillarme un gorro y volver a España y que haga 65 grados... Sí, es mucho mejor pasar vergüenza de comprarte un gorro, sí. Tiene todos los antisonidos. El baile del frío, chavales, para entrar en calor. A lobe, a lobe, a lobe, a lobe, a lobe, a lobe... Yola, Lolita. ¿Sabéis los de Wall-E? La peli de Wall-E que se están mudando en una especie de... Enséñalo. Tienes que enseñar la referencia. No, lo va a poner por aquí, Cucho. Cuando están volando están como sentados en pantalla, tal. Es... No te escribas más. Ellos lo saben. Wanya. Dios, qué frío, tío. Qué frío. No sé ni dónde estamos, bananas. Creo que es como todo de... Todo es de banana, ¿no? Todo es de bananas. Pero... ¿Qué significáis? Me encanta entrar a un sitio que no sabemos lo que hay. Ah, sí, bro. Banana, chocolate, coconut o citrus. Son cuatro. Hacemos uno de banana y uno de coconut. Yo, para mí, yo quiero coco. Vale, pues coco y banana. One chocolate. Tú... Una p***. A ver qué coño hemos pedido, chavales. Este es el de banana, ¿no? Debería. Está muy bueno, ¿no? Hacer así como si... Es tu local de confianza. Yo voy teniendo al panadas. Bueno, yo no, pero so. Esto es crispy rice. O sea, es como arroz hinchado, crujiente, de colorines. Vamos. Y no he metido más toppings porque tampoco había más opciones. Está muy bueno, ¿eh? Es caro de cojones. ¿Cuánto? 21 dólares por esto es muy loco. Sí, sí, es una locura. Vale. Thank you. ¿Qué tal? Ah, fue bueno. Pero es que tiene dos colores. La peor mierda. La peor mierda que he comido en mi vida. ¿Eh? Comprimado, ¿eh? No he conseguido ahora. Muy bien. Es que el sitio, el sitio, el nombre del gandhi, será Bananas. Claro, no se llama Cocoa. Claro. Por favor, Mr. Beast, por favor, Mr. Beast, da mano al señal, o si no me cuelgo en central. Parque. Lo acabo de descubrir. Me acaban de enseñar esto, tío. Esto es una locura. Esto es una locura. Es. Es un llavero. Me he convertido en lo que he jurado destruir. Vale, hacemos IRL. Ya es lo que he cantado. No sé que me den IRL. Bro, me está esperando Rey de la City en... 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 En Space Square desde hace... Desde hace tres horas. Tú puedes ser la hostia histórica, ¿eh? Que no ven ahora. Esto es muy falso. Tengo por aquí, hago así, salto. Sí, ¿no? Dale, dale. Es muy chilesco, tío. Dale, dale. Yo aquí. Se le ha saltado el reloj. ¿Cómo? De hecho, se te ha roto. Se te ha roto. ¡No! ¡Fua! Se te ha saltado tan mal. Bufón de época, tío. Ha saltado. Es bufón de época. Tenemos la ONU aquí, chavales. ¿Quién lo recuerda? Fue ayer. Si no lo recordáis, pita al médico. Iba vestido con chanclas y con Coca-Cola cero en mano. Gracias, mi amigo. Sorry for the... For the circus. Thank you. Yo. Vamos a ir a un restaurante que también fui hace poco, que se llama Emi Burger. Que aunque parezca coña, tiene unas pizzas de la host... Las hamburguesas están buenas también, pero las pizzas son las típicas gruesas estas gordas. Las de Chicago. Chicago Style. Son increíbles. Bienvenidos a Nueva York, chavales. Pro, que locura, bro. Que locura, bro. Lo que hace la droga, ¿sí? Locura, ¿eh? El fento. El fento, fento. Esto es un video de zaza. O sea, no vayan a meter ni cortes. Es como andar por la calle en un GTA, tío. Es que además es súper raro. De repente hay un tío partiéndose la polla. El tío siguiente está llorando. De repente un coche de policía. De repente cuatro tíos discutiendo. Izquierda. No tiene sentido, ¿sabes? Igual está lleno, ¿eh? No, no, no. Hay dos meses que veo ahí. La que atiende es una jefa, tío. Mira estos platos, tío. Voy aquí, vamos. La gente lo pide, Misho. No, 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 no. Es muy pequeño, bro. No tengo estabilidad, tío. Que la gente quiere malabares. Bro, ¿sabes qué lo ha parado? ¿Lo ha parado, bro? Carajo. No, no lo hagas. Bro, no lo hagas, bro. No, no lo hagas. Me pelaron por esto, bro. Perdón, perdón. Estoy sobreviviendo. Ahora sí le doy bien. ¿Cuánto aguanto? Cuenta, 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 cuenta. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Es que, realmente te digo una cosa. Tenía pinta, o sea, el contexto de la gente, tú estabas girándola, yo la vi. Pero realmente parecía, no, es que parecía que estaba haciendo esto. Ah, o sea, parece que estoy quieto. Sí, sí, parece que estoy quieto. Mañana no se sube 21 días y sube tutorial de malabares con mandarinas. Vale, sí. Y giro de plato. Giro de plato sobre todo. Bambé, bambé, bambé. Bambé, bambé. Bambé, bambé. Bambé, bambé. Ah, que os ha llegado ya la cena. ¿Cómo lo hagas? Se creen con esto, ¿no? Está increíble, eh. Que a mí el jalapeño me da miedo, eh. Pero no es Chicago. No pica mucho. No, te lo juro. Esto es Frost y Cyrano, es verdad. No es Chicago. Está buenísimo. Está muy buena. Está muy buena. Tiene el toque dulce de miel que es increíble, tío. A las 10 hemos quedado con OneJar en el hotel. ¿Llega o no llega? No. OneJar dice... Voy a cerrar directo y entre... Cierra directo y viene... Cierra directo, cena, se compra una empanada, hace una siesta, se va por una maleta no sé dónde. Ve TikTok de Lola Lolita. ¿Los 6 que ha subido hoy? Dos horas y media. No, es imposible, OneJar llegue. Es imposible. Mira, va a pasar lo que queráis. Busco, vamos a ser sinceros. No ha sido el mejor día en cuanto a acercamiento al Tito Pist. Además, hemos tenido un día malo todos. Sí, sí. O sea, ha empezado un día, chavales, pero es normal, coño. O sea, mañana será otro día. Esperemos que empiece mejor. Soul tiene tableta de chocolate aún. Y además, Soul ha dejado de fumar. Ha dejado de fumar hoy. Durante una hora. Puh, ahora ya tienes presión, ¿eh? Ahora ya no puedes fumar en toda la serie. Mr. Beast. Si Soul aguanta 21 días sin fumar... Bueno, ahora ya no. Ahora son 10. Tienes 10 sin fumar. 12 días sin fumar. ¿Qué hacemos con él? En el último episodio, cuando conozcamos a Mr. Beast, se llevará spam. Mira, mira, no, no, no. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así, payaso. Vamos a hacerlo bien. A callar. Atento a lo que te voy a proponer. Si aguantas de aquí hasta el final del 21 días sin fumar, te vamos a hacer tal spam que vas a llenar a 100K, que es tu objetivo de este año. 100K, bro. Es muy loco. Y no me das ni un dedo. Solo tienes que no fumar. No fumar. Ahora sí, como te vea en algún momento intentando escapar, fumar... No se vale. No hay humo en tu... Ese humo lo tienes que esquivar. El que está saliendo de ahí... O sea, tienes que ser un ninja de las sombras. Eso sí. Como hagas el amago de fumar o algo, te lo juro, va a ser la campaña anti-soul. Todo el mundo... Dale la mano si lo firmas. ¿Lo firmas? ¡Buah! Va a ser increíble, bro. Siempre hay gente aquí esperando a que pase algo, tío. No entiendo. Mira, tú levanta las manos, bro. Ah, no, que son... Bro, que es de una... ¿Qué? ¿Es Mr. Beast? No. 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 ¿Por qué me ha dado soul el mechero? He dicho, toma el mechero, tío. Toma el mechero, tío. Mi pana vive en el Bronx. En el Bronx. ¿Cómo es Bronx? ¿Para quién? No me voy a dejar. Soul, nación, en el Bronx. Estamos hablando de... De Soul. Del Bronx es... ¿Cómo se llama? El qué? Kevin Durant. ¿En serio? ¿Tú cómo dirías? Viviendo ahí, del 1 al 10, como de peligroso es. O sea, si eres... Para ti no, porque eres local. Claro, si eres de fuera, no. Si te llamas ni lojera, 10, bro. No, pero si eres de fuera y vas a visitar, es muy peligroso. Sí, sí. Muy peligroso. O sea, yo puedo hacer un IRL en el Bronx a esta hora. Bro, no. ¿Y tú viviendo ahí, te sientes seguro? Me siento seguro, porque ya yo estoy... Ya conozco a mayoría de los delincuentes, básicamente. Pero si tú eres de afuera, 100% te llaman el teléfono y le apelan. Qué locura. De eso de vender drogas y atracar, ellos no lo hacen mucho, pero... Con alma, es lo que ellos tienen más. Matarte ahí no le importa nada. Literal. Qué locura, ¿no? No le importa nada. Voy a hacer una apuesta con One Jam. Si ganas, no caos primer round, me quito todo. Hasta las cejas, que es lo que él quiera. Me quito todo. Todo lo que me lo quito. A caco pelado. Y lo publico y te mando una foto de llamo y de todo. ¡Damn! Bueno, ya va a tener... ¡Tío! ¡Gadja, man, man! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, baby! ¡I got this shit, man! ¡Guau! ¡Es americano, bro! Se fue media hora a hacer IRL, tío. ¡Qué locura! Volvió americano. Volvió americanizado. Oficialmente nos vamos del centro de Nueva York. Nos vamos a la parte de abajo, donde está el lobo de Wall Street. Perdón, el toro de Wall Street. Que eso es downtown. We going to Long Island, you know, bro. Chavales, esto es muy random. Si no me queréis creer, ¿no? Me lo acaba de contar, de verdad. De hecho, le he dicho yo. Bro, por favor, cuéntalo a cámara. O sea, hay jueguitos aquí que van saliendo. Y ha salido una galletita con galletitas de la suerte de estas de chinas, ¿no? Son chinas o japonesas. Y he pulsado y ponía, o sea, salía como el mensaje en plan, tap to see your message o algo así, como el papel que sale con la frase. Y ponía, vea por tu objetivo, pero no olvides lo lejos que has llegado. Y estábamos justo hablando de, ¿qué pasa si no conocemos a MrBeast? ¿Cómo lo plantearíamos? tal, no sé qué. Bueno, básicamente vamos a hacerle una campaña en contra. Sí, sí, 100%, 100%. Yo creo que hay mucha gente que se cree que somos ultra fans de MrBeast. Nosotros pusimos de objetivo a MrBeast. O sea, la primera persona que yo dije fue, vamos a hacerlo con Messi. Y empezamos a plantear a otras personas y acabamos diciendo a MrBeast porque es un youtuber, pues tiene que ver con lo que hace. A mí MrBeast me suda los co... O sea, no, no, hay que decirlo, bro. O sea, la peña igual se cree que somos ultra fans. O sea, es como lograr el objetivo. Yo le tengo mucho respeto a MrBeast, pero no soy fan de MrBeast. Bueno, es que hemos tenido una conversación bastante larga de que hay muchas cosas como que hacemos que desde un punto... Desde un tercer punto de vista igual piensan, hostia, bro, qué pringados estos pavos intentando llamar la atención de MrBeast a cualquier manera. Incluso estábamos diciendo de, a lo mejor, a mí me daría igual tatuarme hola MrBeast. Os lo digo en serio, pero no por nada, porque es que me la pela. O sea, me puedo tatuar un hola MrBeast y me la sudo, no me va a cambiar ni la vida, ni me va a afectar. Pero desde el punto de vista de fuera es, hostia, no sé, no sé cómo lo ve la gente. O sea, estoy perdido en la realidad, bro, no sé cómo lo ves tú. Es que ¿sabes lo que pasa? La diferencia es de como que habría dos puntos de vista generales grandes, ¿no? En plan de los que nos conocen y sabrían que lo hacemos por contenido, por objetivo difícil obviamente que es. Y estoy seguro que hay gente que está muy fuera que dirá, vale, le quieren conocer porque se muere. Yo creo que también puede haberlo. O sea, puede haber ese tipo de gente, es muy probable. Si alguien no te conoce mucho y de repente ve que llevas 12 días, bro, hablando de MrBeast y de que le amas y de que come su chocolate, ¿sabes lo que te...? Ya, ya, ya. Puedes decir, oye... Bueno, chaval, yo qué sé, conversaciones nocturnas. Hoy es un día... Hoy es un día raro, ¿eh? Jones, ¿no? Es chunquísimo hoy el día. Sí, sí, sí. Bueno, nos vemos mañana. Hola, MrBeast, hola, MrBeast, hola, MrBeast, hola, MrBeast, hola, MrBeast, son veintiún días y no voy a conseguir. Hola, MrBeast, hola, MrBeast, hola, MrBeast, hola, MrBeast, hola, MrBeast, hola, MrBeast, son veintiún días y no voy a conseguir. Hola, MrBeast. Sí, a este tío va muy borracho, ¿eh, Misho? El de aquí delante, bro. Va muy tajado. No, no, estaba tajadísimo, lo vi. ¿Sabes lo pasan? Son japoneses, bro. Se la pela. Son japoneses y ellos... Mira, 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 mira. Cuidado de la cita, ¿no? Qué locura. Ah, ok, no. Va locardo, ¿eh? ¿Sabes lo de los japoneses? Y mira, 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 va a potar, va a potar. ¡Ah, cua chato! ¡Hostia! ¡Ah, ya va, ya va! Ha hecho potadura, ¿eh? ¿De verdad? Qué locura, bro. No, qué, no. El de donde está javísimo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Muy bien, ¿cómo le corto de? ¡Muy bien, ¿cómo le corto de? ¡Muy bien, ¿cómo le corto de? ¡Potadon! ¡Potadon! Unión, unión. ¡Pota! ¡Pota! ¡No! ¡No!